Este día 15 de mayo, Día del Maestro, felicitamos a todas las maestras, maestros de México, de nuestro país, les agradecemos por todo lo que hacen, por la gran labor que realizan en la enseñanza de niños, adolescentes, jóvenes estudiantes, son nuestras maestras, nuestros maestros, el alma de México. Gracias a nuestras maestras, nuestros maestros, muchos mexicanos, millones de mexicanos, hemos podido formarnos, educarnos. Desde que llegamos al gobierno por compromisos que hicimos a lo largo de muchos años de lucha universitaria, en favor de la educación pública, en favor de las maestras, de los maestros, nosotros hemos estado actuando con respeto al sector magisterial, a los trabajadores de la educación. Ya no es como antes que se difamaba a las maestras, a los maestros, cuando había la clara pretensión de convertir la educación en un privilegio, olvidando que la educación es un derecho. Por eso, condenamos en su momento la llamada Reforma Educativa y se cumplió con el compromiso de cancelarla. Para los que pensaban distinto o siguen manteniendo esa postura, baste decirles y que se sepa en en todo México, que se escuche bien, que se escuche lejos. Desde que estamos en el gobierno y una vez que cumplimos con el compromiso de cancelar la mal llamada Reforma Educativa y hemos llevado a cabo una relación respetuosa con maestras y maestros, con el sindicato de maestros, con la coordinadora del movimiento democrático, desde que iniciamos, repito, este gobierno y por nuestro proceder respetuoso y escuchando siempre al sector magisterial, a todas las expresiones, a todas las tendencias, no hemos tenido ningún conflicto y hay constancia de ello, es cuando menos paros o cierres de escuelas que han habido. Por eso, nuestro reconocimiento a las maestras, a los maestros, nosotros no pensamos como se sostenía. Se sostenía antes de que los maestros eran irresponsables y que no cumplían con su misión, al contrario, nosotros siempre hemos sostenido y vamos a seguir sosteniendo que los maestros son fundamentales. Gracias. Repito, las maestras, los maestros, los trabajadores de la educación son como el alma de México. Felicidades. Le he pedido al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que él se haga cargo de dirigir un mensaje en nombre del gobierno de la República a todas las maestras, a todos los maestros de México. Le damos la palabra a Esteban. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. A todos y a todas las maestras y los maestros queremos decirles que si hay algo que sentimos hoy en su día es que se les extraña, sobre todo sus niñas y niños los extrañan mucho. Se les extraña porque se reconoce que las maestras y los maestros son insustituibles, que no obstante los esfuerzos en casa por ayudar a aprender a nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, siempre hace falta esa paciencia, ese profesionalismo, esa pedagogía que hace que las niñas y los niños mantengan la atención y el gusto por aprender. En 1917, y de ahí viene la celebración del 15 de mayo, siendo Venustiano Carranza presidente de México, se decretó celebrar en esta fecha al magisterio para conmemorar también la captura de Maximiliano de Absurgo, que se logró gracias a la toma de Querétaro por el general Mariano Escobedo en 1867. De ahí viene esta celebración. Pero hoy es una celebración a las maestras y los maestros muy distinta a todas las precedentes. Este 15 de mayo de 2020 será recordado como un momento de unidad nacional para la continuidad del aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes en medio de una lucha contra un enemigo común a toda la humanidad. Y en el centro están las maestras y los maestros, porque arrancar desde cero para no interrumpir el aprendizaje y crear un sistema de educación a distancia, desde casa, hubiera sido imposible sin el compromiso a fondo del magisterio con un proyecto inédito de la educación mexicana. Uno de los mayores desafíos de la historia para el sistema educativo nacional ha sido afrontado por la interesa de nuestras maestras y maestros. En pocos días pudieron adaptarse a condiciones imprevistas. En un abrir y cerrar de ojos acondicionaron sus hogares para seguir vinculados con sus alumnos y atenderlos de la mejor manera posible. Pero no están solos. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el año pasado 180 millones de ejemplares de libros de texto gratuito, que fueron la base para que el aprendizaje no se interrumpiera. Se entregaron libros en macrotipo y braille para quienes tienen una discapacidad. También, no obstante los graves problemas económicos derivados de la caída de los precios del petróleo y del turismo, ha estado al pendiente de garantizar el salario magisterial. En televisión también se mostró la unidad nacional por nuestra educación. Muchas instituciones acudieron al apoyo. Destaco al Instituto Politécnico Nacional con Canal 11, a la Suprema Corte de Justicia con Justicia TV, a Televisión Educativa con Ingenio TV, a la UNAM con TV UNAM, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México con 31 estaciones estatales de televisión, estaciones privadas y empresas que ayudaron como Televisa, Total Play, Claro Video, Dish, Easy, Axel, Sky y Mega Cable. En Internet, Google, Microsoft y YouTube, Fundación Carlos Slim, Colmex, Khan Academy, Red Magisterial, Anuyes, Cente e integrantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En la radio participan 18 estaciones en 15 idiomas indígenas distintos. Y todas estas instituciones y empresas públicas y privadas salieron a brindarles, en todos los casos de manera gratuita, herramientas a las maestras y los maestros, logrando una red de unidad nacional de apoyo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes y madres y padres de familia sin precedente. La UNESCO ha hecho un reconocimiento a México y su gobierno, señor presidente, y ha puesto como ejemplo su esfuerzo. La principal razón del reconocimiento a Aprende en Casa son las maestras y los maestros, que en un 80 por ciento continúan comunicándose con sus alumnos. No se ha roto el vínculo niñas, niños, jóvenes y maestras y maestros. La escuela mexicana sigue viva y vibrante. La nueva escuela mexicana tendrá que beneficiarse de dos cosas. Primero, de una nueva relación que se ha consolidado entre el magisterio y las madres y padres de familia a través del entendimiento mutuo. Se ha revalorado al magisterio por toda la sociedad mexicana. Segundo, aprovechar el impulso que la realidad dio a las tecnologías de la comunicación como herramientas para facilitar los fines educativos. Tan sólo en los cursos de capacitación al magisterio participaron 800 mil maestras y maestros, demostrando su afán de prepararse y actualizarse siempre. Hace dos días usted, señor presidente, presentó el plan para lograr una nueva normalidad. ¿Por qué nueva? Porque el mundo en que vivimos ya no es el mismo que hace unos meses y a nivel mundial, tanto como a nivel nacional, no debe ni podrá ser igual. A los alumnos se les solicitó una carpeta de experiencias, no una carpeta de evidencias, sino de experiencias para su llegada al regreso a clases. Y este va a ser un ejercicio de compartir más que de calificar. Todos vamos a aprender mucho de esas carpetas. Pero me pregunto ¿cuál es nuestra carpeta de experiencias? ¿A dónde debemos encaminarnos en el sector educativo? Uno, la nueva escuela mexicana deberá trabajar para fortalecer nuestros valores morales, culturales y espirituales. Dos, reconozcamos a la familia como la mejor institución de seguridad social y desarrollo humano. Tres, reconciliémonos con el medio ambiente. Cuatro, no podemos aislarnos del mundo para cuidar de nuestra salud, pero sí fortalecer nuestro sistema inmune. Y eso se logra con una cultura de educación para la salud, mejor nutrición y más educación física y deporte. Cinco, demos valor al conocimiento académico igual que al desarrollo socioemocional, al progreso material, pero para el bienestar humano. Y sexto, armonicemos los saberes de la vida con la vida de la escuela. Armonicemos los saberes de los distintos Méxicos. Ahí está la riqueza humana a la que se refiere continuamente nuestro presidente. Amigas y amigos, a este 15 de mayo ustedes, maestras y maestros, han dado una dimensión histórica. La educación ha sido el relato de su lucha por el alfabeto, por el civismo, por los números, pero también por los derechos y la justicia. En toda transformación en México ha estado presente el magisterio. En la lucha por la independencia tenemos a un maestro, Hidalgo. El dicho reza que un buen maestro es superado por el alumno. Hidalgo, ni más ni menos, fue maestro de Morelos. En la Reforma, Ignacio Ramírez, el nigromante, luchó por una educación laica, ideal del pensamiento cuarista. En la Revolución Mexicana, Felipe Carrillo Puerto, educador, defendió los derechos indígenas y de la mujer. La gran Elvia Carrillo Puerto fue maestra, luchadora desde las ligas feministas en pro de la alfabetización. Y posteriormente, cómo olvidar a Autón Salazar. Sabemos que el magisterio, con el compromiso mostrado históricamente, contribuirá con determinación en la Cuarta Transformación a construir un país armónico, productivo, humanista y sustentable. La educación, como hemos visto, ha sido apoyada por su gobierno y por la sociedad entera. Pero más aún, con su trabajo dedicado, diario y silencioso, ustedes, maestras y maestros, han apoyado a México y han demostrado en los hechos que en tiempos de incertidumbre ustedes son certeza. Muchas gracias. Gracias.